muy buenas ciudadanos y ciudadanas bienvenidos a el hangar yo soy anubis bueno pues aquí estamos vamos a ver el naves express de la anvil arrow esta es la nueva nave de anvil bueno sacaron a modo sorpresivo en este último aniversario anvil lo describe como el caza del futuro tiene una estructura ultra aerodinámica un perfil ligero y la tecnología de propulsión de maniobra más avanzada disponible es de su clase la nave más rápida además se puede defender perfectamente a sí mismo gracias a una serie de armas que lleva incluida así como sus misiles y contramedidas la arrow está diseñada específicamente para dejar a los intrusos completamente desconcertados después de todo cómo puedes matar lo que no puedes atrapar bueno pues esencialmente su publicidad es más o menos cierta estamos ante una de las naves más pequeñas que hay dentro de star citizen y desde luego dentro de lo que son los cazas de combate creo que es la más pequeña en cuanto a velocidad en realidad anda más o menos a la misma velocidad que el resto de naves de su clase quitando un pequeño bujo aquí desde la cabina bueno podemos ver que todos lo que son los detalles técnicos están bastante bien acabados a la la nave está bastante bien acabada como se nota que estas son las últimas naves que están saliendo y no es una nave que han tenido que retrabajarla varias veces la experiencia desde luego es un paso una de las ventajas que tiene esta nave como podéis ver ahora mismo es que cuando está aterrizada alza sus alas de manera que ocupa aún menos espacio y mediante esta animación de despliegue o recogida de tren de aterrizaje podemos ver ahora mismo es bueno como recoge sus alas y como en las despliega esto es una ventaja inherente a el hecho de que bueno es muy fácil de transportar en comparación con otras naves siempre pensando está dentro de lo que son los cazas pese a ser un caza ligero tiene una capacidad armamentística bastante grande estamos hablando de que tiene tres anclajes de tamaño 3 y de fábrica viene con dos de tamaño 3 cada uno a las alas y en la parte de arriba en lo que es la torreta está dividida en dos armas de tamaño 1 también se puede eliminar esa torreta y colocar un gimbal para poner un arma de tamaño 2 o ponerla fija y tener tres armas de tamaño 3 fijas lo cual le convierte pues bueno pues para un una nave de este precio una nave de estas características en una potencia de fuego bastante grande su diseño como podéis ver es el de punta de flecha de hecho parte de su comercial parte de esa publicidad que se le realiza no es que hay diseños que nunca cambian y diseños que son buenos en todas las épocas y efectivamente bueno pues la punta de flecha es el diseño o escogido para esta nave se presume que para cuando pongan el nuevo modelo de juego este este diseño va bueno a permitirle a la arrow ser una buena opción para el vuelo dentro de la atmósfera pasamos entonces a enseñaros la animación de quantum travel tengo que decir que la nave tiene un diseño sencillo pero muy bonito la verdad es que es una una nave que gusta a todo el mundo hasta ahora a la gente con la que hemos podido hablar todo el mundo le gusta el diseño de hecho es una nave que tiene muchos detalles tiene muchos detalles como por ejemplo las luces de las alas que te hace bueno pensar y recordar un poco en esa es algo familiar en los cazas actuales en cuanto al combate podemos decir sin temor a equivocarnos que la arrow se desenvuelve bastante bien de hecho en teoría ambil diseña esta nave para competir contra la gladius de aegis dynamics sin embargo cuando hablamos de naves de su categoría estamos hablando de naves de más baja categoría ya que en realidad la ambila row está valorada en 75 dólares por lo tanto es 15 dólares más barata que la gladius estando está bueno potencialmente igual de armada que ella pasamos a ver la animación de entrada en el planeta han habido algunos bugs relacionados con esta nave cuando salió y es que su masa cambia drásticamente cuando está con el tren de aterrizaje fuera y dentro y no se actualiza correctamente y bueno es algo sencillo en teoría de arreglar y están en ello son conscientes de que tiene que cambiar cosas bueno pues así rápidamente es todo lo que tenemos de la arrow por ahora ya está la preguntas y respuestas y nuestro compañero marshall sacará ese vídeo dentro de muy poquito en definitiva y resumiendo un poco bueno creo que esta nave es una opción lógica y natural al combate una vez que bueno si empiezas desde cero no si tú acabas de empezar con un pack de aurora quieres seguir avanzando pues en la aurora ln no que es la militar si quieres algo equilibrado bueno yo siempre recomiendo la avenger pero si estás pensando que el combate es lo tuyo creo que la ambila row es la evolución natural estamos hablando que aunque es una nave pequeña y tiene poca cantidad de combustible por ejemplo para realizar saltos quantum es una nave muy capaz con un armamento bastante fuerte y en principio bastante ágil en comparación con las de su clase de hecho es capaz de enfrentarse con otras de clase superior estamos hablando que hay que tener manos a la hora de pilotar no es no es que vayas a ganar automáticamente eso sí hay que recordar que es una nave ligera y como nave ligera que es una nave fácil de derribar en cuanto a que no tiene la armadura y no tiene el cuerpo que tienen otras naves de manera que tienes que andar con cuidado porque es una nave frágil en definitiva puedo deciros bueno pues que es una nave que me ha gustado bastante está muy equilibrada dentro de su rango de precio tendremos que verla una vez que esté el nuevo modelo de vuelo implementado en el juego porque puede ser que nos dé una sorpresa y quitando eso creo que no tengo nada más que decir chicos espero que os haya gustado el vídeo si os ha gustado ya sabéis un comentario un like lo que queráis básicamente suscribiros si no estáis suscritos recordar también que tenemos el canal secundario langar games que eventualmente subimos gameplays de cosas variadas recordar también tenemos twitter instagram facebook habéis visto que viene aterrizado twitter instagram facebook en twitter es muy recomendable que si no lo tenéis no sigáis porque normalmente cualquier noticia rápida suele pasar por ahí antes que por cualquier otra parte así que bueno os lo recomiendo que más por nuestro disco está abierto siempre a todas las dudas todas las cuestiones que tengáis recordar también que tenemos nuestro clan abierto es un clan social no tenemos vamos a hacer misiones no vamos a hacer nada no somos no no somos militares no es un clan social para reunirse para que la gente sepa que es un sitio donde puede hablar con otras personas preguntar y básicamente es un punto de encuentro ya que estamos de recordatorios bueno si le dais ahí a la descripción del vídeo a mostrar más también veréis un canal de telegram para chatear con la gente interesada y metida en el mundillo de star citizen además también encontraréis un par de páginas webs de interés y ya sé que sí voy cerrando chicos nos vemos en el universo chao chau